Es una situación muy delicada para la niña Sarita, porque es un delito. Después de que se dio a conocer que Sara Salazar y Sarita Sosa presentaron un documento ante las autoridades de Estados Unidos para convertirse en las únicas administradoras de los bienes del cantante José José, en una pequeña reunión con diferentes medios de comunicación. José Joel quiso hablar con todos, mostrando realmente que no está nada contento. Este documento es completamente erróneo, pues ahora resulta que Mijón y Marisol existimos. Al inicio de estas declaraciones, José Joel afirmó que es una pena, que ellos no puedan tener una comunicación tranquila con Sara Salazar y Sarita Sosa, y que ellas se sigan manejando a través de estos comunicados, que nada tienen que ver con la verdad. Acerca del documento que las Saras presentaron en la Corte de los Estados Unidos, José Joel afirmó que su familia siempre ha estado a la expectativa de ver ahora qué van a hacer, después de todo lo que vivieron con su papá. Es en este momento que debemos de recordar la forma en la que se llevaron a José José a Miami. Además, todo lo que sucedió cuando tristemente el intérprete perdió la vida. José Joel y Marisol ni siquiera se pudieron comunicar con Sarita Sosa, porque ella no quería, y tardaron muchísimo en encontrar el cuerpo de su papá. José Joel afirmó que las Saras han hecho de todo por debajo del agua. Es una situación muy delicada para la niña Sarita, porque es un delito. En esta pequeña entrevista pudimos ver que José Joel está bastante tranquilo, pues dijo que toda su familia está viendo cómo las Saras y su abogado no tienen ni la más remota idea de cómo se manejan las cosas en las leyes realmente. Debido a que Anel Loreña, Marisol Sosa y José Joel presentaron un testamento mexicano, José Joel afirmó que estas leyes mexicanas son mundiales y que lo que se firmó aquí en México vale para todos lados. José Joel afirmó que en un principio se dijo que José José había partido de este mundo, sin un testamento, pero no intestado, porque después se dieron cuenta que efectivamente sí existe un documento. Está curiosa, después de muchos años llega la señora Sara, nace Sarita y mi papá no cambia el testamento. Con una sonrisa gigantesca en el rostro, José Joel también afirmó que hay muchas cosas que todavía no salen a la luz. Él se refiere a mails, fotografías, conversaciones vía internet que si la ley así lo requiere, pueden estar a su disposición. José Joel con muchísima seguridad afirmó que la familia mexicana del príncipe de la canción no tiene ninguna situación con la herencia, que a ellos les viene y va el dinero, pero que al final las cosas se tienen que dar como se tienen que dar. Y la heredera universal según el testamento es Anel Noreña. Es el amor al dinero y esta gente lo único que ha demostrado es que les importa el dinero. Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.